Conocé a quienes escriben e ilustran los libros que más te gustan. Ya llega Vidas para ser leídas. Nos gusta su obra, nos interesa su vida, es una figura destacada de la literatura y sobre ella quisiéramos compartir algunos aspectos. Hoy, en Vidas para ser leídas, Walt Whitman. Walter Whitman nació el 31 de mayo de 1819 en un cacerío rural de Long Island, Nueva York. Fue el segundo de los nueve hijos que tuvieron Walter y Luisa, un matrimonio con fuertes creencias de los cuáqueros. Desde pequeño fue apodado Walt para evitar confusiones con su padre. A sus cuatro años, la familia dejó la vida de campo y se mudaron a la ciudad de Brooklyn. Desde entonces, varias fueron las tragedias y dificultades económicas que los aquejaron. Whitman recordaría, tiempo más tarde, que su niñez fue una época de escasez y de infelicidad. Cuando terminó la escuela, a los 11 empezó a escribir y también a trabajar para ayudar a sus padres. Lo hizo en la construcción, en una oficina de abogados y más tarde en un semanario, donde aprendería sobre impresión y tipografía. Dio clases como maestro y ejerció como periodista. También se desempeñó como redactor y editor mientras publicaba sus primeros cuentos. Y llegó a fundar su propio periódico, The Long Islander. En 1855, Walt Whitman publicó la primera edición de lo que sería su gran obra, Hojas de hierba. Fueron 795 ejemplares pagados de su propio bolsillo. Ese primer libro contenía 12 poemas sin rima. En las siguientes ediciones fue incorporando más textos, entre ellos algunos sobre la guerra civil, llegando a manifestar, mi libro y la guerra son uno. El contenido de Hojas de hierba fue revisado y ampliado durante 40 años, publicándose la edición definitiva en 1892, que incluía 400 poemas. Solía utilizar imágenes y símbolos inusuales en la poesía de su época. También escribía abiertamente sobre la muerte, la sexualidad y sobre temas políticos. Su trabajo fue muy controvertido y recibió críticas por ser considerado obsceno. En ese sentido, su sexualidad y sus posturas fueron tan discutidas como su obra. Whitman es considerado uno de los escritores más influyentes del canon estadounidense y ha sido llamado frecuentemente el padre del verso libre, aunque no nació con él. Era un hombre tímido, perfeccionista y por momentos inseguro. Nunca viajó por fuera de Estados Unidos. La guerra lo había impactado de tal manera que decidió ofrecerse como enfermero voluntario para atender a los soldados heridos. Además, escribió un libro con sus experiencias, llamado Memorias de la Guerra. En 1865, publicó el famoso poema Oh Capitán, mi capitán, en homenaje a Abraham Lincoln. Ya de adulto, comenzó a interesarse por la frenología, una teoría médica del siglo XIX según la cual la personalidad, instintos y demás características de un individuo podían ser analizados según la forma del cráneo. No tuvo hijos, pero en su vejez manifestó que había sido padre de seis hijos ilegítimos. Se refería a sus hermanos. Es justamente con uno de ellos, George, con quien pasa sus últimos años de vida escribiendo poemas desde el lecho de muerte. Había sufrido un derrame cerebral, estaba deprimido y su salud comenzaba a empeorar. Tal vez por eso hace construir un mausoleo para sus restos y los de su familia. Walt Whitman murió el 26 de marzo de 1892 aquejado por una fuerte bronquitis. Tenía entonces 72 años y su funeral fue un espectáculo público. Más de 3.000 personas concurrieron a despedir al poeta de América. Entre sus muchos admiradores se encuentra el escritor argentino Jorge Luis Borges, quien más de una vez declaró haber sido influido por su literatura cuando no obsesionado. De hecho, escribió un ensayo titulado Notas sobre Walt Whitman y el poema Camden 1892 en referencia al año y lugar de su muerte. No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco. Sin haber sido feliz. Sin haber aumentado tus sueños. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Con estos versos de Whitman, desde Tincuy nos disponemos a seguir descubriendo a este sorprendente y apasionado poeta americano. ¡Gracias! ¡Gracias!